¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador? de la entrada, empujando con el vehículo y lograron entrar ahí en Palacio Nacional. Vamos a ver algunas de esas imágenes y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, estas son imágenes de lo que estaba sucediendo en Palacio Nacional mientras estaba la conferencia de prensa, te voy a pedir si puedes poner en off nuevamente el primer video que pasaste, mi querido Asael, para explicarle también un poco la ubicación, en qué parte estaban los normalistas que ya habían entrado, evidentemente el ejército, la Guardia Nacional, quienes están ahí resguardando, Palacio Nacional, pues lanzaron también gas lacrimógeno, supongo, no sé qué tipo de gas es el que estaba ahí, si era el lacrimógeno o únicamente estas granadas de humo, que no explotan, sino nada más tienen este humo. Así que, mire, esa parte, ese es el patio que está previo ya a la entrada donde pues tenemos las conferencias matutinas. Este hombre que usted ve ahí del lado derecho, él es uno de los que nos atiende. Ahí hacia la derecha estaría ya casi el acceso a donde es la conferencia matutina y ese hombre es uno de los que nos atiende en Palacio Nacional, que es el área de comunicación. Ahí hay, pues, soldados, militares, hombres y mujeres. Y, pues, estos son los compañeros de comunicación social que, déjeme decirle, que siempre han sido muy amables con nosotras y nosotros. Pero me parece que es importante también tratar de entender y dimensionar el hartazgo y la frustración que tienen los padres y madres. Particularmente en este caso, no son los padres y madres, hago la precisión, sino son los normalistas que, créanos, tienen una lógica completamente distinta. Y seguramente si usted es simpatizante del presidente, pues le va a generar un enojo, etcétera. Si usted es simpatizante de que se haga justicia y de que se atienda a los padres y madres de los normalistas, pues le causará también enojo, o indignación, hasta dónde tienen que llegar los normalistas para ver si van a ser atendidos o no van a ser atendidos. Es, desde mi punto de vista, es una lástima hasta dónde se ha llevado o se ha derivado esta situación, porque me parece que hay una omisión importante el hecho de que, pues no se explique por qué no se atiende a los padres y madres de los normalistas. Si el presidente llevaba por lo menos dos o tres meses denunciando que, pues no se le permitía tener una reunión solo con los padres y madres de los normalistas, pues que el presidente dijera esto, y que no atienda a los padres y madres que ya están ahí, pues es difícil, ¿no? Ahora la situación evidentemente se va a complejizar más, conociendo cómo funciona la lógica del presidente de la república, pues no va a atender más durante este sexenio, eso creo yo. Posiblemente hoy se comprometió a que sí se reuniría con ellos, pero creo que la lógica ya cambió y esto va a modificar aún más, porque el presidente es muy, muy duro en esa parte, también, y no entiende y no acepta, pues este tipo de reclamos. Y por el otro lado, pues normalistas que están denunciando también que por qué se encubre al ejército mexicano, que finalmente ese es el punto que sigue sin clarificarse. ¿Por qué ahora se habla de que los abogados, hoy lo volvió a decir el presidente, y uno de veras estuvo aquí conmigo, el vocero de la presidencia de la república, y yo le comentaba en algún momento de esa entrevista, le decía, pero ¿cómo? Hay veces que estoy escuchando al presidente decir cosas que son inexactas o que no son ciertas, y le decía a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y a veces yo te volteo a ver como diciendo, ¿quién le está informando al presidente? ¿Por qué está diciendo esas cosas que no son ciertas? Y hoy exactamente volvió a repetir lo mismo, que Emilio Álvarez y Casa es el que está encabezando esto, que el Centro Pro está alineado, o el Tlachinoyan, los abogados, pues, están alineados con Emilio Álvarez y Casa, que la OEA es la que controla esto. Y mire, es en términos técnicos y profesionales de una investigación que ha llevado muchos, muchas eternas horas de investigación, años, días, semanas de trabajos intensos, con un trabajo impecable que hizo el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, el trabajo que hizo también impecable el exfiscal Omar Gómez Trejo, que lo coloquen y que se desvirtúe de esta manera, pues, no da mucho sentido. Y el punto final es, ¿por qué no se le da una oportunidad a la palabra? Esa es la parte que no hemos entendido. Se lo he planteado al presidente ahí, ¿por qué no darle una oportunidad a la palabra? ¿Por qué no se reúne con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez? ¿Por qué no se reúne con el Centro Hechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan? ¿Por qué no se reúne con los padres y madres por separado y todos juntos? Esa cuesta muchísimo, cuesta muchísimo trabajo entender que estas realidades estén pasando en nuestro país a final, a final del sexenio del presidente. Y déjeme decirle también que todavía faltan los 10 años del caso Ayotzinapa. Y las protestas se van a incrementar también en ese sentido el 26 y 27 de septiembre de este año. Es decir, tres o cuatro días de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace falta un operador político, una operadora política. En este caso le toca a la secretaria de Gobernación, a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues mostrar sus oficios. Y tendría que interceder entre los padres y madres de los normalistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador. No puede llevarse el caso de Ayotzinapa a un punto en el que se diga los padres y madres no los dejan hablar o están obcecados y son necios o están manipulados o que el presidente está obcecado y manipulado para proteger al ejército mexicano. No se puede quedar ahí un caso tan doloroso para nuestro país. El presidente perdió, me parece, el equilibrio en ese sentido, la mediación y también los normalistas perdieron esa parte que todavía tenían. Tenían, y hace falta alguien, alguien que medie ahí, y esa es la tarea y la función de la secretaría de Gobernación. Vamos a hacer una pausa para leer algunos de los mensajes que usted amablemente nos está haciendo. Te voy a pedir también ahí, Cristian, creo que hay algunos que ya están otra vez los insultos. Te voy a pedir ahí, Cristian, está Luis Emilio Escobar Velázquez, que escribe que chinguen a su madre los vándalos de Ayotzinapa. Pues no le vamos a decir lo mismo, simple y llanamente lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear a esta persona, Luis Emilio Escobar Velázquez. Creo que hace falta aquí una templanza. Hace falta no solamente medios de comunicación, periodistas, sino en el gobierno. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace falta alguien que temple también esta situación y que no se escale a más. Créame que es extraordinariamente frustrante lo que se está viviendo, lo que han vivido los padres y madres de los normalistas. Había una esperanza que se había ido incrementando durante esta administración conforme avanzó la investigación del GIEI, del exfiscal Omar Gómez Trejo y del empuje que habían dado los padres y madres de los normalistas, así como sus abogados. El problema llegó cuando se topó ya de manera más directa en las investigaciones con la presencia, la participación y la vinculación del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas. Ahí se paró toda la investigación y se revirtió al grado de que ahora pareciera que quienes están encubriendo la investigación, quienes están obstaculizando y deteniendo la investigación, son los padres y madres de los normalistas o sus abogados. Urge SOS, SOS Mayday, urge que alguien temple a los normalistas, temple al presidente de la República y que haya un diálogo. Me parece que el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, pues está lejos, lejísimos de poder tener, de hecho, tendría que excusarse por la manera en la que se ha conducido. Me parece que tendría que ser directamente la secretaria de Gobernación y que asignen a una persona también que acompañe a la secretaria de Gobernación para que pueda ella interceder directamente con los padres y madres de los normalistas, con los abogados, con todos los actores involucrados y hacer un lado al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. Tiene que meter gente que tenga credibilidad y que tenga capacidad para poder atender un caso de esta naturaleza. Dice, por ejemplo, Rubens Dirac, ¿por qué hacerlo en tiempos electorales? Fácil tu explicación, Ernesto. Y por qué atender en tiempos no electorales, Rubens Dirac. Te diría exactamente lo mismo. Fácil tu explicación. Si tuvieras un poco de comprensión de lo que han sido estos padres y madres de los normalistas, comprenderías que estos jóvenes, estos padres y madres, esta gente que ha sido excluida de candidatos, de procesos electorales, no juegan en la agenda electoral. Han tenido manifestaciones de todo tipo, se han ido al campo militar número uno, han aventado piedras, han exigido que se les atienda, que se haga justicia, que se castigan los militares responsables, y ahí no eran tiempos electorales. Así que, pues los que están solamente en el calendario electoral, pues no ven más allá de eso. Dice Juan Carlos Limón, no un enojo, Ernesto, simplemente no es justo y es lamentable que se dé esto. Bernal Manzanilla, embosados. Una reunión sin infiltrados no se ve así. Una reunión sí depende de los padres y no es descarrilada así. En las normales también hay infiltrados y es contra la causa este actuar. No, mira, después de las infiltraciones que tuvieron Bernal Manzanilla, los normalistas, cuando salió y descubrieron que tenían infiltrados militares dentro de su grupo, pues eso se modificó y se ajustó y han tomado medidas. Estas son acciones, no sé si, no sé, Azael, si tenemos de casualidad por ahí algunos de los videos que nosotros hemos publicado donde están las marchas de los normalistas. Porque cuando están las marchas de los normalistas, ojalá, ojalá encontremos uno de esos porque permítame explicarle o intentar explicarle pues algunos a qué me estoy refiriendo con esto, porque créanme que hay una por aquí, creo que estoy encontrando uno, déjame ver si lo si lo tengo, te lo envío. ¿Tienes uno? Es que, ¿cómo se llama el archivo? Ah, ese, ese, este video me parece que es útil porque tal vez le va a permitir a usted entender sin juzgar, entender qué hay en esta historia de estos jóvenes, de dónde vienen, no tienen el ángulo y la mirada que usted y yo podamos tener, tienen otra que viene de una historia de marginación, de represión, de olvido, ¿no? Y que tienen que remar contra corriente frente al abandono gubernamental, frente a las violencias que padecen por presencia de cárteles, de crimen organizado, por presencia de violencia de dirigentes políticos ahí en el estado de Guerrero, a nivel municipales, estatales, federales, en fin, vamos a ver este video y regresamos con ustedes. Nos molestas de este gobierno nos obliga a protestar Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar. Pueblo, escucha, tu impuesta la lucha, pueblo, escucha, ti impuesta la lucha, pueblo, escucha, y unete a la lucha, pueblo, ti impuesta Julio Tercero de la Constitución, educación gratuita para toda la población. ¡Cuidado, cuidado, cuidado con guerreros! ¡Estado, estado, estado guerrilleros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinos? Si somos esperanzos de América Latina. ¡Gobierno, maldito, reprimir es un delito! ¡Gobierno, maldito, reprimir! ¡Gobierno, maldito, reprimir es un delito! 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 ¡Gobierno, 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 reprimir es un delito! ¡Gob ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos ángulos desde donde abordar este tema. ¡Suscríbete al canal!